Música Luis G.I.G. y soy especialista en tecnología y director del sitio Intermedia.mx Preparar muchísimo pero creo que es la interacción, las preguntas, la gente siempre serán ideales me ha tocado la oportunidad de hablar en estos espacios y creo que al final cuando uno está en un foro, en una cabina de radio siempre uno está atado al tiempo aires y acá da una oportunidad de poder expresar muchas ideas que podrían quedar truncas entonces para mí es muy importante y bueno en cuanto a las últimas innovaciones la verdad es que se dice mucho, dice de lo que viene, de lo que vamos a ver pero creo que la parte más importante es que muchas de ellas tienen que ver con comunicación con la manera en la cual la gente está interactuando con la forma la tecnología no tiene que ser algo que interrumpa la comunicación y es por eso que sí hay que ser un poco más responsables de cómo lo utilizamos para de tal manera que digamos que no nos pasemos una reunión viendo todos los celulares que nos suele pasar a muchos de nosotros en México compartimos un dato que es algo así como el 48 millones de usuarios de internet en México es alto, depende también quien haga la encuesta, varía mucho hay quien habla de 52, de 55, creo que podemos hablar que el número ronda en esas escalas y lo que sí es que estamos viendo que la gente se conecta primero a través de computadores portátiles después a través de computadores de escritorio y finalmente va en dos rubros que van en crecimiento que son los teléfonos inteligentes y lo que se conoce como los features phones que algunos le llaman los teléfonos tontos pero no son tontos porque también tienen otro tipo de funcionalidad y lo que sí les puedo decir es que hay cada vez muchas más personas que se están conectando este número de teléfonos tontos cada año va en aumento, aumentando dos o tres puntos porcentuales así que cada vez más gente está accediendo a través de internet creo que tiene que ver con varias cosas, que cada vez la gente le está poniendo más el miedo cada vez la gente tiene más allegados que le expliquen cómo usarla y por eso conectarse a través de un teléfono se vuelve mucho más común digamos que no todavía no nos encontramos en un nivel demasiado alto estamos en competitividad con países de cono sur como puede ser Argentina y Chile pero lo que sí puedo ver es que hay grandes esfuerzos e inversión hay una gran polémica por la nueva reforma en telecomunicaciones pero bueno esta misma reforma va a generar mejor acceso a las distintas redes lo cual va a beneficiar para que este número vaya en aumento como mencioné la competencia sigue siendo muy muy importante lo que está haciendo tanto Telmex como América Móvil en todo el continente pues también sigue siendo muy importante y también no hay que descartar lo que está haciendo América Móvil incluso en Estados Unidos donde ahí en lugar de estar llegando a gamas altas está llegando a estratos más bajos con gente que conoce la marca desde que estaba aquí en México y que bueno está accediendo a planes mucho más económicos entonces en este sentido pues creo que todas las compañías tienen distintas propuestas otras compañías que están promoviendo sistemas operativos para personas que pueden ser más económicos todo eso va a generar que en nuestro país haya un aumento a el acceso a las telecomunicaciones vamos a acceder a contenidos ustedes pueden ver las últimas noticias una de las últimas fue los derechos que adquirió la firma por la transmisión de los eventos deportivos la gente está buscando contenidos están implementados como temas de contenido de video bajo demanda entonces va a estar en el tema de contenido el video viene muy muy fuerte hay que tomar en cuenta que cada vez estamos construyendo más video hay muchas empresas trabajando en el tema de video en distintas opciones vean el caso de Instagram, de Vine son propuestas de video entonces hay que poner mucho en los contenidos y en los noticias que tienen que ver con video ¡SUSCRIBETE!